¿A quién no le gusta salir de vacaciones? Ya sea con la familia, amigos o en pareja, disfrutar de un merecido descanso siempre es necesario. Afortunadamente, México es uno de los países con una gran oferta de destinos turísticos, con 9 mil kilómetros de costas, hermosos sitios coloniales, así como arqueológicos y un sinfín de destinos de aventura. Este bello país apapacha a cada visitante. Por ello, te recomendamos 5 destinos para que en este verano no te quedes con las ganas de conocer, disfrutar y descansar. Palenque. Si quieres vivir de cerca la cultura maya, este sitio ubicado en el estado de Chiapas, cerca del río Usumacinta, es la opción. Palenque es hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ello, los chiapanecos muestran al mundo los resultados de su cuidadoso rescate y conservación, así como su acervo arquitectónico y escultórico. Teotihuacán. Ubicada en el estado de México, la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán, año con año recibe a miles de visitantes, haciendo del lugar uno de los mayores polos de atracción turística del país. Esta ciudad prehispánica, además de haber sido uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, actualmente es reconocida como Patrimonio Cultural Universal. Cozumel. Un verdadero encanto caribeño es la isla de Cozumel, municipio del estado de Quintana Roo, donde disfrutarás de unas verdaderas vacaciones en su extensión total. Cozumel es para convivir con la naturaleza y al mismo tiempo relajarte. Este lugar es ideal, además podrás disfrutar de su extensa selección de restaurantes, cafés, boutiques y coloridas tiendas que ofrecen souvenirs y artesanías mayas. Los Cabos. Conocido como el fin de la tierra, Los Cabos sin duda es un paraíso en el desierto. Ubicado en la península de Baja California, este exitoso sitio complace a todo tipo de gustos. Por un lado está el colorido San José del Cabo, con sus calles empedradas y restaurantes íntimos mantiene la apariencia y el aire de auténtico pueblo mexicano. Por otro lado, el contraste. Cabo San Lucas, ubicado al otro extremo del corredor, entre bares y antros, es el lugar perfecto para la vida nocturna, además de contar con glamorosos centros comerciales cercanos a la marina. San Luis Potosí. Las experiencias que no podrás olvidar las vivirás en uno de los estados más bellos de México. La llamada Huasteca Potosina, ubicada en este gran estado, ofrece una amplia gama de actividades que podrás disfrutar, como remar en kayak sobre las cascadas de Micos, hasta escalar en el famoso sótano de las Golondrinas, donde apreciarás el espectáculo del salir de las aves con los primeros rayos del sol. Son muchos los destinos que este bello país nos ofrece. Si tienes la oportunidad de viajar este verano, no la dejes pasar. Para iunfluyo.com, Alejandro Ledesma. Gracias. 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 Gracias.